Amada pastora, la hermana vino con un dolor en la matriz, en el ciñón y eso le molestaba en el trabajo pero hoy, para la gloria de Dios, ella está sana Aleluya, ve mamita, ¿cuál es tu nombre? Juana, amada pastora ¿Por qué estás temblando así? Estoy libre, amada pastora ¿Libre? Me dolió mi espalda y cuando caminaba cada rato quería hacer pies, mis pies más cuando mucho tiempo quería estar mis pies me dolió de la planta y ahorita estoy livianita cuando me ungido, amada pastora entonces, cuando estuve echando ay, ay, diciendo, se ha salido de aquí ¿Algo salió de ti? Te dolían mucho los riñones, te dolía el estómago pero a ver, ahora agáchate agáchate, pruébate, pruébate ¡Livianita! ¡Livianita! ¿Ya no te duele? Ya no me duele Diles, hermanos, Jesús me sanó Jesús me sanó Matos, hermanos Ay, recibió el Espíritu Santo de Dios Y ahí también en tu casita recibe sanidad Tú que estás enfermo, ponte de pie Tú mientras estás viendo estos milagros Dios está haciendo también milagros contigo Problemas en el hogar se solucionan en el nombre de Jesús Tú que tienes cáncer párate en el nombre de Jesús te declaro completamente sano Porque Jesús, el Rey de Reyes ¡Viene pronto!